Y esto va para mi canal DJ Marcos Maldica en New Jersey Esto si es amor Echeli, 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 echeli sabor Tú fuiste el único amor, fuiste el único amor inalcanzable Como las estrellas, inalcanzable, eres mi amor Porque tu vida, todo tu corazón, ahora es de otro Aunque no quieras tú, pero eso no importa Porque yo te diré, mañana tus besos, yo siempre te amaré Yo solo viviré de tus recuerdos, siempre están adentro de mi mente Pues a mí me dolió mucho perderte, yo siempre te amaré eternamente Yo solo viviré de tus recuerdos, siempre están adentro de mi mente Pues a mí me dolió mucho perderte, yo siempre te amaré eternamente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!